Bienvenidos a Tuve Show Podcast, episodio número 307. Andrés Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, feliz y contento. ¿Feliz y contento? ¿Por qué? Bueno, no, hombre, no es extrañado, pero... No puedo estar feliz y contento. Bueno, pero dame la razón. Mira, escúchame una cosa. Tú le dices... Mira, si tu esposa, novia, lo que sea, te dice, ¿cómo estás? Y tú dices, tú vienes llegando de la calle y tú dices, feliz y contento, y te vas. Y no has explicaciones. Hermano, tú te quieres morir. ¿Entiendes? Tú tienes que decir, feliz y contento porque... Bueno, me comí un heladito. No, no puedes decir, me comí un heladito porque te vas a decir, ah, te lo comiste sin mí. Y porque no me llevaste, claro. Exacto, pero... No, bueno, feliz y contento porque resolví algo en el trabajo. Ah, listo. Pero si tú dices así, oye, que feliz y contento, y te vas y no dices nada, tú te quieres morir. Es verdad, lo tendré en cuenta en el próximo episodio. Sí, señor. Miren, consejos como estos en nuestro grupo de WhatsApp. Aquí abajo deja... Aquí está el link para que ingreses en el grupo de WhatsApp. Y, bueno, nada, tenemos consejos para esto y hablamos de béisbol de vez en cuando. Igual, también hablamos acerca de apuestas deportivas. Se roba camisita de Venezuela Shop en Instagram si quieres tu camisa de tu equipo favorito de la MLB. Miren, Wilson Contreras sufrió una fractura en el brazo izquierdo luego de que J.D. Martínez lo golpeara por accidente. Los cardenales de San Luis acercaron a Contreras al plato en un intento de conseguir más lanzamientos bajos llamados strikes. O sea, básicamente, básicamente, Wilson Contreras estaba probando estar un poco más cerca del home para ayudar a esto que se llama o que se conoce como framing. Básicamente, el arte de convertir strikes, picheos que están ahí en el límite. Sí, en el límite entre boli y strikes, justamente para robarle ese picheo al umpire. Pasa que, lamentablemente, se juntaron dos cosas. Se juntó que Wilson Contreras estaba probando esto y que el equipo de carnales de San Luis estaba probando esto. Y que J.D. Martínez es un jugador que particularmente se para muy atrás en la caja de bateadores. De hecho, la temporada pasada ya él tuvo un, vamos a decir incidente, pero sí tuvo una situación similar en la cual tuvo una interferencia, creo que jugando contra los padres de San Diego, si mal no estoy, y se ve claramente que el pie derecho, él es un batedor derecho, se para a la derecha, el pie derecho está ligeramente afuera de la caja de bateos. Claro. Que es lo más atrás posible que tú puedas estar. Exacto. Evidentemente, es ilegal estar ya afuera de la caja de bateos porque, bueno, le vas a pegar al catcher. A veces, ese tema de tu acercarte al home sirve para dos cosas. Primero, para el tema de los strikes, evidentemente. Por ejemplo, una curva, no dejar que rompa tanto. Claro. También depende mucho del pitcher, ¿no? Y lo otro es para robarle un poquito de tiempo al corredor que se va a la segunda base. Claro, tengo un par de segundos ahí. Bueno, un par de segundos no, de milisegundos. Ahora, ¿tú como catcher llegaste a hacer eso? ¿Qué cosa? ¿Acercarme lo más posible? Ajá. La verdad es que no. La verdad es que no, ¿por qué? Ese es mi mayor miedo. O sea, a mí me daba pavor jugar catcher por eso, por un batazo, una cosa en la mano. En la mano, o también he visto los subines que son largos, que el bateador es un batazo aquí en la cabeza. No son tan comunes esos golpes, en verdad. Claro. Y bueno, ya que he echado unos tres, cuatro juegos en softball, obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero ya ese miedo que tenía antes, que a mí eso me ha dado pavor completamente. Ya ese miedo se me quitó, pero vi esto y fue como, ya no quiero. No, la verdad es que tú en ese momento no te acuerdas de eso. Igual, conche, a ver, estás jugando sharestop y tú has visto a Rawlings que le pegan, que dan un mal bound, que en estos campos donde uno juega a softball le pueden dar peores bound porque hay piedritas y qué sé yo, y le pegan en la cara o qué sé yo. Pero en softball, por ejemplo, si tú eres que echar a softball, tú que me estás escuchando, tú sí te has podido dar cuenta, por ejemplo, de que como la pelota viene tan suave, tú sí tienes que acercarte un poquito a Rawlings, porque si no, ningún pitcher no está ahí. Sí, sí, sí. Entonces estás ahí como en el punto de que te den un batazo. Ahora, esto lo deberían regular la MLB, porque fíjate que, por ejemplo, después de accidentes graves, es que la MLB toma acciones. Caso, por ejemplo, la regla de Buster Posey. ¿Tú crees que van a sacar la regla de Wilson Contreras? No, honestamente no creo. Es un incidente, honestamente, muy aislado y muy particular como para dedicarle una regla entera. O sea, sí creo, y de hecho, si mal no estoy, creo que ya hay una regla en donde tú no puedes salir de la caja de bateo siendo bateador. Claro. Tú puedes estar en el límite perfecto si no le haces daño al catcher. La verdad es que no veo por qué implementar una regla. Más bien yo diría por qué Wilson Contreras, que ha mejorado el framing, tiene que hacer eso o por qué el equipo de San Luis lo pone en esa situación. Sí, bueno, decisiones de arriba. Bueno, miren, pregunta, ¿los Astros de Houston podrían cambiar a Justin Berlander con este aparatoso comienzo de temporada que ha tenido Houston? De hecho, ayer perdieron un teléfono aquí en Nueva York, pichando a Justin Berlander. ¿Existe la posibilidad de que cambien a Berlander antes de la fecha límite? Berlander tiene una cláusula que no permite cambios, pero se sabe que a Berlander le gusta competir en equipos fuertes. Entonces, quizás eso lo pueda llevar a romper esa cláusula si los Astros no mejoran. La cosa es que Berlander, a ver, puede que no sea un cambio de renta, un cambio de cinco, de cuatro, tres meses, ya que su contrato tiene una opción para renovar en el 2025 si lanza más de 140 innings esta temporada, lo que implicaría que el equipo que llegue deberá renovarlo por 35 millones para 2025 y con su edad quizás no valga la pena este cambio. Ya tiene 22 innings pichados, by the way. Ya tiene 22 innings. Y honestamente, ayer no le fue tan bien contra los Yankees, pero en esos 22 innings no le está yendo tan mal, honestamente. No, no le está yendo mal, la verdad es que no. Bueno, los Astros, bueno, es entendible, ¿no? Los Astros están en un mal momento y los Yankees están en un muy, muy buen momento. O sea, por más que tú seas Justin Berlander, te estás enfrentando a, no te voy a decir que la mejor ofensiva de la Grandes Ligien en este momento, pero sí una de las mejores. Ahora, lo veo posible, no sé, el tema del cambio. Es que esa cláusula está como muy, jode mucho, ¿no? Sí, está complicada. Ahora, yo, yo pensando, yo, concho, a ver, por ejemplo, el equipo de los Bravos de Atlanta, que perdieron a Stephen Strider, me gustaría ver, por ejemplo, Berlander con el equipo de los Bravos. Pensé en algún momento por qué no verlo con los Mets de nuevo, si los Mets llegan a playoff, pero fue como que, mira, ya. Bueno, los Mets le siguen pagando, los Mets están pagando ese contrato, la mayoría, entonces es como, vente para acá, termine pichar para acá, porque, exacto, o sea, estamos pagando para que piche, o sea, no sé. Mira, se esperan que los medios blancos cambien a Eric Fede, Chris Flexen, Mike Levinger, Michael Kopech, Eloy Jiménez, Tony Pham, el Bad Boy, y probablemente el amigo del Bad Boy, antes de la fecha del límite de cambio, porque, bueno, esto lo menciona Bob Nightingale en un artículo de USA Today. De los contratos más largos, los White Sox se estarían quedando con Benintendi, Moncada, Luis Robert, para su futura reestructuración del equipo. De aquí, honestamente, ninguno me importa tanto que se vaya, pero Eloy Jiménez sí. Eloy Jiménez es el que tiene, o sea, de los que se van, es el que tiene el contrato más largo de ellos. Creo que le quedan como cinco años, una cosa así. Pero Eloy Jiménez firmó contrato antes de subir a Grandes Ligas, ¿sí, verdad? No estoy seguro, tendré que revisar. No sé por qué me suena que él firmó un contrato antes de subir a Grandes Ligas. No sé, no sé por qué pienso eso. Mira, en los últimos siete juegos, Otani batea para 500 con cuatro cuadrangulares, nueve impulsadas y ha robado cuatro bases. A pesar de que con corredores en posición anotadora, Otani sigue bateando para 225, está liderando en cuadrangulares, averajes y está de noveno y impulsadas con 27. ¿Qué tiene que hacer Otani esta temporada para ser el primer jugador en ganar un MVP jugando únicamente como DH? Absolutamente nada porque no veo cómo Otani pueda ganar el MVP siendo DH. Yo sí, yo sí. Hay una sola manera. Tiene que ganar la triple clorna. Es la única manera que se me ocurre que, para que siendo solamente DH se gane el MVP. Ojo, la gente va a decir, es que el SDH ya tiene 2 MVP, claro, pero lo hizo cuando era el famoso two-way player, pichando y bateando. Pero es la única manera, genuinamente es la única manera. A menos de que, y si lo gana, teniendo números buenos, pero no espectaculares, yo te voy a decir ahí, es como, al final la gente que vota es una persona como tú y como yo y son fanáticos del juego y de Otani. No, pero es que si somos claros, hay algún momento en la historia en donde David Ortiz no ganó un DH por estar en el segundo lugar detrás de, por ejemplo, un Alex Rodríguez. Y a Alex Rodríguez le sumaba mucho la defensiva, sobre todo en sus inicios de su carrera. Víctor Martínez una vez también quedó de segundo en una votación de MVP y el primero, sin malos, era Mike Trout. Entonces, cuando hablamos de los DH, hablamos evidentemente, sí, es una muy buena producción ofensiva, pero toda la parte defensiva que al final se calcula para todo este tema de guard, no la estás tomando en cuenta. Claro. Es por eso que, por ejemplo, en mi punto de vista, posiciones como Primera Base y como DH están un poco marginadas en cuanto al dinero que tú puedes hacer en una carrera y en cuanto a este tipo de premios a veces. Creo que Goldschmidt fue el último que ganó el MVP, y sin malo estoy... Hablando de War, ayer revisé el War de Fangraphs y obviamente Mookie Betts está de primero con tres, Jorge Ayotani está de segundo con 2.7. Entonces, hay un tema, ¿no? Ya, pero ese es el ofensivo o el total? Este es... Creo que el total. Creo que... Ajá, total. Estoy... Estoy aquí. Estoy aquí. A ver. Estoy ahí. A ver. Y si vamos... Es interesante, es interesante porque... O sea... Y si vemos el War de Baseball Reference, es... Otani está de tercero con 2.6, pero segundo en la Nacional con dos puntos... Detrás de Mookie Betts que tiene 3.3. Wow. Y aquí dice que es el total, es el War... Sí, sí, sí. El ofensivo, bueno, imagínate, el ofensivo Otani está de segundo. Mookie Betts tiene, son qué, cinco, seis... Tiene seis puntos de... 0.6 puntos de War por su defensivo. No sé, no sé. No, honestamente, y ojo, y esto lo digo también porque he visto muchos... Muchos comentarios de... De personas que hacen análisis en Grandes Ligas. Y... Y honestamente ven eso. O sea, ven difícil, ven complicado, que el ofensivo Otani pueda ganar el MVP siendo únicamente de H, justamente porque le falta toda la parte... Toda la parte ofensiva. De hecho, una de las cosas que estaban hablando en MLB Network en estos días se hacía en la pregunta de que si Shohei Otani debería quedarse nada más como bateador. Porque si esto es una pequeña muestra de lo que pueda hacer Shohei Otani simplemente enfocándose como bateador, yo te digo una cosa, estamos hablando de un bateador que... Cuidado Juan Soto, cuidado Acuña, cuidado quien sea. Sí, de hecho... De hecho, en estos días vi... Fíjate, fíjate, fíjate una cosa. Otani con Los Angelinos generalmente bateaba 2.80, 3.15, o sea, siempre se mantenía entre 2.60 y 3.15 más o menos de Averaje. Y ahorita él estaba líder de Averaje, creo que son 364, una cosa así. Me da risa porque alguien puso una foto que si Otani hubiese firmado con San Francisco, ahorita tuviese 4.4 y bateando 2.2, una cosa así. Sí, tal cual. Entonces, no sé, el equipo fluyó bastante. Puede ser, no sé. Miren, le preguntaron a Mason Miller, cerrador de los atléticos de Oakland, en Lanzayamas, si le gustaría tener una entrada como la de Edwin Díaz con las trompetas y todo eso, ¿no? Y este comentó, bueno, que estaban probando cosas y que él quería un show de luces donde se prendieran y se apagaran las luces del estadio, pero el encargado del marketing del equipo le dijo que no era buena idea. ¿Por qué? Porque posiblemente las luces del estadio no volverían a prender. Y honestamente es el mayor miedo que tú puedes tener cuando haces ese tipo de cosas. Que de repente las luces no se vuelvan a prender y que tú interrumpas un juego solamente por hacer una presentación. Pero bueno, la verdad es que los atléticos de Oakland o los fanáticos de Oakland no pueden tener cosas buenas en lo que les queda de temporada. Pero, ojo, ¿por qué necesitas un show de luces? Cuando había una entrada que era increíble que no necesitaba show de luces que era la del Kitty Rodríguez. Mason Miller, ¿no te acuerdas de la del Kitty Rodríguez? Él se vía corriendo desde el bullpen del universitario pero corriendo hace una espringa así enorme. ¿Tú imaginas a Mason Miller corriendo así con todo? De repente llega todo engrineado así a lanzar 100 millas para abajo. Estaría increíble. Daría más miedo que un show de luces. Un show de luces lo hace todo el mundo. Claro, pero el tema del show de luces es que ahorita es el espectáculo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el tema de las trompetas de Wendía es increíble. O sea, hay todo lo que conlleva eso. Y me imagino que es también hypear el juego, hypear al jugador, que los fanáticos se emocionen. Ahora, genuinamente... los fanáticos. Bueno, ¿sabes qué? En estos días vi que alguien hizo la comparativa. ¿Tú viste la película Mayor League, la de Charlie Sheen? Sí, claro. ¿Te acuerdas la premisa de la película? Sí. Básicamente, en esa película es Cleveland. El equipo de Cleveland está bastante mal. El dueño del equipo quiere vender al equipo, lo quiere relocalizar. Arman un roster súper pedorro. Los fanáticos ya no están yendo al juego. y en la temporada que supuestamente los iban a cambiar, el equipo gana y comienza a ganar y vuelven los fanáticos. Más o menos es lo que está pasando ahorita con los atléticos de Oakland. Aunque ayer perdieron 14, 18, una cosa así. Los atléticos de Oakland siempre tienen ese momento de la temporada en donde los tipos... Es como, lamentablemente es como un enfermo terminal. Sí, cuando se mejora es porque ya... Cuando se mejora tú dices, ah, hermano... No me traigan a los vengadores, ¿sabes? Es como... Sí, sí, sí. No sé. Es un tema del equipo de Oakland. Evidentemente, miren, para terminar, bueno, ya como ustedes vieron, estuve por allá en el tema de la Liga Mayor, en el draft de la Liga Mayor. Sí se ve el crecimiento de año a año de esa Liga, honestamente. En cuanto, por ejemplo, a difusión, va a estar Televen como canal principal. Hay una cantidad de sponsors bastante interesantes. RS, ahora, son los que van a ser los uniformes. Los uniformes están increíbles. David Concepción, bueno, se va a jugar el torneo a nombre de David Concepción. Omar Ruiz que formó parte de la Liga Mayor como embajador. Y, bueno, el 18 es el inicio de la Liga Mayor. Marineros de Carabobo es el vigente campeón. Robinson Chirino, que lo pude ver, lo pude conocer, lo pude decir un par de palabras. ¿Estás emocionado? Ver, sí, burda, de pana, porque el tipo es demasiado buena nota. O sea, el tipo es demasiado buena nota. Hay que verlo como manager, No le dijiste, chamo, yo me pongo las muñequeras así por ti. No, todavía no, todavía no. Se lo voy a decir en algún momento, en algún momento de esta temporada se lo voy a decir. Como que, mira, chau, tú tienes, tú tenías flow. Pero bueno, vayan a ver la Liga Mayor, vayan a ver la Liga Mayor, que de verdad, más Béisbol para nosotros, las entradas son gratis, las bebidas espirituosas están a buen precio. La temporada pasada eran dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. En Morena, me acuerdo. Bien, nos vamos. Recuerda, aquí abajo está el canal de WhatsApp, arroba camiseta de Venezuela shop en Instagram por si quieres comprar la camiseta de tu equipo favorito. Y nos vemos el viernes con Andrés Eloy y nosotros nos escuchamos mañana. Bye.